Hola. Gracias. Muy amable. Perdón. Por favor. Salud. Chao. ¿Cuánto cuesta? La cuenta, por favor. ¿Dónde está el baño? Español. Hola. Hola. Gracias. Gracias. Muy amable. Muy amable. Perdón. Perdón. Por favor. Por favor. Salud. Salud. Chao. Chao. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? La cuenta, por favor. La cuenta, por favor. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Español. Español. La cuenta, por favor. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? lemon. скорее, ¿cuánto cuesta? hasta unos salFX, no te rationales. 快速学西班牙语就到小语 Julie 등o 西班牙语2万句每句由发音声音加文本 ¡Suscríbete al canal!